No sé si les conté que tengo que cambiar mi plan de alimentación Que feo una moto así No sé si les conté que tengo que cambiar mi plan de alimentación Porque no me está sirviendo para nada estar comiendo como un animal Estar tomando cuanta porquería y estar montando bicicleta Estas son las únicas bicicletas que voy a montar si sigo así Entonces siempre había tenido ganas de hacer ese detox Eso de que uno toma jugos como loco No a un nivel tan intenso porque me puedo descompensar Ya que mi cuerpo está acostumbrado a comer como un animal, como un marrano Entonces pues nada pues vamos a hacerle Anoche grabé este video, grabé para mostrarles los jugos que me habían llegado Pero como mi casa no tiene buena luz porque son bombillos amarillos Y porque somos bohemios y somos lúgubres Entonces decidí grabarlo hoy en la mañana O sea hoy, o sea son las 7 de la mañana Mentira son como las 7 y 40 Entonces voy a mostrarles los jugos Ya regreso Dice que el detox es un proceso para ayudar a tu sistema digestivo a tomar un descanso Al mismo tiempo que te... Al mismo tiempo que das a tu cuerpo una nutrición con enzimas vivas y nutrientes Apoyándolo a liberarse de las toxinas que van acumulándose Los beneficios de realizar uno de estos planes maravillosos Es que experimentarás una mejora en tu salud en muchos aspectos Te sentirás más ligero, sano, una piel más radiante Y mucha vitalidad y energía Bueno, número 1 Empieza tu día con un poco de agua caliente y limón para despertar tu organismo El día 1 Este es mi primer jugo del día Bueno, aquí está Este jugo es de espinaca, pepino, apio, cali, diente de león y piña Entonces, ya hay jamoncito y todo Pero pues, madre, madre, vamos a chuparlo Pucha, está buenísimo este jugo Con galletas 12 y 5 Hoy decidí quedarme todo el día en la casa Trabajando y tomando jugos Ya voy por mi tercer jugo de hoy Está bien cool No hay que dejar de comer, pero si hay que empezar a comer más saludable Entonces desayuné como jugo y galletas Hay un jugo súper rico que acabo de probar Y es este que se llama Maca, Marañón, Vainilla Se llama Wish of Happiness Wish of Happiness Entonces dice que tiene Maca, Marañón, Vainilla, Banano, Leche de Arroz y Dátiles Loving, Living, Drinking Y ahorita vamos a tomar Summer Leaves Debe ser como Summer Leaves Manzana, Piña, Cúrcuma y Zanahoria Este es el de ahorita Nuevamente de nuestro aquí están mis juguitos de en estos tres días No hay que dejar de comer, hay que comer más saludable Entonces voy a preparar como una pechuga, como algo tan, ensalada Y todo Voy a terminar un trabajo que estoy haciendo Y me voy a montar Bicicleta un rato Bicicleta un rato El cliente quiere cambios, pero Vamos a montar bicicleta primero Perdón, Detox Detox, Detox, Detox Pucha, delicioso Yo soy catador de jugos, pero esto está muy rico Me voy a cambiar Hey, este video creo que lo había grabado anoche para mostrarles un poco Lo que estaba haciendo mal con mi alimentación Que estoy jodido, que me he enfermado un poco, me he dado gastritis No sé si sea porque tengo una crispetera de maestría en mi casa O porque ya tengo separada toda la basura, pero quiero que vean todas esas cervezas que hay Estos envases, quiero que vean este paquetote de papas Que todavía hay muchas papas Y todo esto hay gaseosas Esto es el peor veneno Lo pueden consumir Esto no lo consuman Y cuando quieras obedecer tu sed No tomes spray Esto tiene mucho azúcar Como hemos dicho Esto no lo deben consumir Para este Detox también dejé las carnes frías Las carnes rojas, las carnes frías Los embutidos Y los lácteos Entonces El pedazo de conqué de mi cumpleaños tampoco Esto tampoco Mantequillas, quesos, nada de eso Jamón Atrás hay más jamón Y ya Creo que Aquí hay muchas salsas Salsas, salsas, salsas Confituras, confituras Dulce, dulce, dulce Por aquí hay hasta nutella Nutella Y bicicletas congeladas Aquí hielo Pulpas Hielo Y Tapitas a la francesa Esto tampoco Esto también hay que Regalárselo a alguien Por aquí Tengo dulces Huevos Aquí Pan Esto también hay que dejarlo Biscochos del Huila Cucas del Huila Esto lo voy a meter acá Si lo voy a mostrar a mi mamá Aquí tengo confituras de atrezos Y chutneys Y picaditos Galletas Chocorramos Nada de eso Y aquí casi Mejor dicho Granos y cosas Y ya Mejor dicho Hay que dejar todo Y si tengo ganas de algo caliente Y si tengo ganas de algo caliente Té Lo voy a dejar ahí Y nada de licor O sea que Don Absolo Ni Don Jack Daniels Ni Don Antioqueño Ni Don de Finlandia Ya queda poquito Y estas 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 Mejor dicho Hay que Comer sano Y dejar tanta pendejada Y Aquí están Dos regalos Que ese video También tengo que hacerlo Porque Tengo un bono De Una cervecera Que no puedo nombrar Para Regalárselo a alguien Y tengo Galletas Y Como lo prometido Es deuda Cervezas Si no lo llave Si no lo que si Y ya Si no lo llave Si no lo llave Si no lo llave Si no lo llave Si no lo llave